Bienvenidos a Versatile Spurs El delantero de Liverpool, Diogo Jota, habló para medios oficiales de la Premier League y manifestó que estuvo al tanto de la llegada de Luis Díaz a Anfield Jota, que también jugó en el Porto, comentó que había visto jugar a Luis Díaz en el tragado y le pareció el mejor jugador de la plantilla de concisado Además, otro exjugador del Porto le dijo a Jota que Luis Díaz le ayudará a marcar más goles Solía ver mucho al Porto, también jugué allí, así que para mí fue el mejor jugador de la liga portuguesa Conozco sus habilidades y por ejemplo, tuve una conversación con Sergio Oliveira que ahora juega en la Roma y me dijo, ahora vas a marcar aún más goles porque Luis es un regateador excepcional y conseguirá para ti más posibilidades Es un gran jugador y creo que será bueno en la Premier League y bueno para nosotros, obviamente Comentó el delantero portugués de 25 años Luis Díaz ya dio su primera asistencia a Jota en el partido frente a Cardiff pero el jugador portugués se le pasó entre las piernas y desde atrás remató Minamino para invocar el balón a la red Y el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, habló para los medios este miércoles previo al encuentro entre los Reds frente a Leicester por la Premier League El entrenador alemán nuevamente dio un parte de la adaptación de Luis Díaz con el resto de la plantilla Me gustó su contribución cuando entró en Cardiff Ayer disfrutó mucho de su sesión de entrenamiento No estoy seguro de haber visto nunca a un jugador sonriendo tan constantemente durante un rondo Podemos ver que encajó durante el último partido Jugó exactamente como queríamos Hay mucho más por venir Expresó Klopp ante los medios de comunicación Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versace Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto